Estoy casi al 100% convencido que dentro de algunas horas será ya puesto a la venta la serie Pure 70. El por qué te lo voy a decir más adelante en este video. De momento quiero mostrarte que se ha filtrado la tapa trasera del modelo Pure 70 Pro. Lo más destacado de esta filtración de la carcasa trasera es la disposición de los sensores, que es ligeramente distinto a lo que se había visto de la cubierta trasera del P70 estándar. Esta tapa trasera filtrada del Pure 70 Pro muestra tres aberturas para un sensor con un anillo grande en el centro y otros dos en la parte superior e inferior, creando la forma triangular. Estos anillos están cubiertos con un anillo plateado, mientras que el módulo también muestra el logotipo X-MASH, a diferencia de su predecesor que tiene el sensor de cámara principal en el centro. La serie Pure 70 parece tener cada vez más un sensor periscópico en el medio. Los otros dos anillos con diferentes tamaños de apertura del sensor, pequeño en la parte superior y grande en la parte inferior, podrían ser disparadores de gran angular y primario. En el marco de la cámara también alberga un flash LED en forma de pastilla entre dos anillos pequeños. La variante Pro parece muy distinta al modelo Pure 70 estándar, en términos de apariencia trasera. Los tamaños y las formas de abertura son bastante similares. Sin embargo, el contraste radica en la combinación de colores y el tamaño de la protuberancia entre el Pure 70 Pro y el Pure 70 estándar. Algunos informes iniciales sugirieron que estos modelos de la serie Pure 70 llevarán el mismo display 1.5K, con un diseño de perforación al centro, aunque podría haber cambios notables en el aspecto del Pure 70 Ultra respecto a sus hermanos menores. Es probable que el Pure 70 Pro utilice un sensor de cámara principal o V50H de 50 megapíxeles, con tecnología de apertura variable mejorada. Si bien el parámetro de la lente ultra gran angular aún es incierto para este dispositivo, el smartphone puede adoptar un sensor periscópico de 12 megapíxeles. Otra característica incluye un sensor periscópico macro mejorado que se centra en optimizar el rango de zoom óptico y los primeros planos. Quizás tengamos que esperar algunas horas más para confirmar estas configuraciones que te estoy argumentando. Ayer te indiqué que el Pure 70 Ultra podría venderse en solamente dos colores, blanco y negro. Hoy se ha filtrado que puede haber más combinaciones de colores, como Grass Green, Mocha Brown, Ceramic White y Ceramic Black, todos con panel posterior de cuero. Otras configuraciones están en el soporte de carga de 100 watts en la variante Ultra. Ahora bien, hay una situación que se ha filtrado en las últimas horas. Se habla que podría haber problemas de distribución y de stock del modelo Pure 70 Pro y el modelo Pure 70 Ultra. La información proviene de la cadena de suministro. Y de acuerdo a lo que se está informando, los distribuidores fuera de línea esperan que el Pure 70 y el Pure 70 Pro Plus tendrán la mayor cantidad de existencias. De hecho, se ha filtrado que se van a vender en un paquete con los Freeboot 5. La situación es complicada para aquellos que busquen el Pure 70 Ultra, el super alta gama de esta línea. Todas las fuentes sugieren que es posible que ni siquiera haya un lote inicial para pedido anticipado, lo que sugiere cantidades extremadamente limitadas al lanzamiento. A medida que nos acercamos a este lanzamiento, los informes indican que algunas tiendas autorizadas por Huawei en Wonsu y Shenzhen han comenzado a realizar las reservas del programa Pioneer. Los distribuidores no están seguros del tiempo exacto de almacenamiento en las tiendas fuera de línea, lo que está aumentando el misterio, pero las filtraciones sugieren que el lanzamiento es inminente el próximo 18 de abril. O sea, dentro de muy pocas horas comenzarán a venderse los nuevos integrantes de la serie Pure 70. Antes del cierre de edición de este video, quiero decirte que llega información de China donde los distribuidores fuera de línea ya están recibiendo stock de la serie Pure 70. La información revela que el primer lote de la serie Pure 70 está llegando a las tiendas, concretamente a la oficina del agente general. Muchos distribuidores incluso han llegado a un acuerdo de pago de estos modelos. Uno de los agentes de estas tiendas confirmó, ha llegado el Pure 70 y solamente estamos esperando la notificación de Huawei. Hasta este momento no puedo revelar ninguna otra información. Este agente explicó que aunque se había realizado el pago, aún no habían llegado toda la mercancía a los centros de distribución. Quizás la distribución de existencias sea completa esta noche y mañana podremos escuchar buenas noticias sobre la disponibilidad de la serie Pure 70. Cuando se anunció el cambio de nombre de nomenclatura de la serie P70 a Pure 70, el director de Huawei, Yu Chendon, explicó que en dos días habría excelente información. Esto es el 18 de abril. El por qué se escogería el 18 de abril es muy simple. El 18 de abril se cumplen exactamente 12 años de que fue lanzada al mercado la serie P. Por lo tanto, las posibilidades de conocer oficialmente la serie Pure 70 en unas cuantas horas son bastante altas. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!